A raíz de la enorme y larguísima causa de AMIA, se ha prohibido la salida del país, entre ellos al expresidente Carlos Menem, a Galeano, al juez Galeano, etc. Ahora, yo me pregunto, ¿eso es un fallo contra Menem o contra el pueblo argentino? Porque en realidad lo que nosotros... Debería promoverse la salida del país de Carlos Menem. A mí me parece que la justicia en ese sentido no tiene claro cuáles son los... El interés a resguardar, que es el interés de la patria. El interés general, porque si creo que solamente piensan las personas individuales y sabemos que el bien público es prima sobre el bien particular. Esa es la revolución que tiene que haber en la justicia. Esa es la revolución que tiene que haber en la justicia, digamos. Un hombre como Carlos Menem, sospechado de haber manipulado la causa, etc., etc., promovamos que deje la nación. La abandone. Y que en todo caso siga el juez desde afuera el juicio. Claro. O sea, que se vaya a Uruguay, entonces tiene que venir a declarar que venga desde Uruguay. Pero que realmente el pueblo argentino sienta algunas veces los beneficios de una sentencia de un fallo.